¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Ana Dávila, ofreció disculpas a las azulcremas. Medio tiempo. Medio tiempo 1 a 37. Fácil darse cuenta porque son equipo campeón. Chava Reyes. Medio tiempo 1 a Ileana Dávila. Se disculpa con jugadoras del América. Medio tiempo 0.53. No tuvimos una buena semana de trabajo. Cuellar. Medio tiempo 1 a 33. Entrevista con Oscar Robles. Manager de los Toros de Tijuana. Medio tiempo 2.21. No Toros vs Rieleros. Resumen. 18 de agosto. Medio tiempo 4.19. AMLO debe apoyar a todos los deportes. Pilotos. Denoscar. Medio tiempo 2.5. Geber Selassie. El etíope que corrió para vivir. Medio tiempo 5.3. Nos faltó inteligencia. Marchesin. Medio tiempo 1. Fumos protagonistas del juego. Rafa Puente. Medio tiempo 0.50. Jugamos por merecimiento. No por regla 20.11. Lainez. Medio tiempo 0.37. Se queja el piojo del árbitro. Tras empate contra Gaits. Medio tiempo 1.13. Los Toros de Tijuana. Te presentan sus mejores jugadas. En su top 5. Medio tiempo 2.15. No hay pretexto para perder de ninguna forma. Patiño. Medio tiempo 1.11. Humildad. La mejor cualidad de la máquina. Caixina. Medio tiempo 2.10. Violencia en Celaya. Tras el duelo contra San Luis. Medio tiempo 0.57. El siguiente es un buen reto este tipo de torneos, Hugo Ayala, video de medio tiempo Hugo Ayala, defensa de los tigres, logró cumplir con una de sus metas profesionales y era convertirse en todo un licenciado. El zaguero central de la selección mexicana logró dar un paso muy importante en su vida profesional, ya que puede presumir que terminó su carrera en ciencias del ejercicio. Esto llama la atención ya que no es muy común que un futbolista profesional decida seguir con sus estudios. A través de su cuenta oficial de Twitter, Ayala subió algunas imágenes en las que se le ve muy contento recibiendo el diploma que lo acredita como todo un licenciado y en la que también se puede ver que su familia lo acompañó en tan importante momento en su vida profesional. Incluso, el dirigido por Ricardo Tucaferretti escribió en sus redes sociales de una manera bastante divertida que a partir de este día le tienen que decir, licenciado Hugo. Al jugador de los tigres todavía le queda un rato en las canchas de la Liga 1010, pues en marzo pasado cumplió 31 años de edad y es uno de los referentes del conjunto Reggio Montano. Más noticias en MSN Los mejores memes de la Liga 1010 Fuente, referí Más noticias en MSN Los mejores memes de la Liga 1010